Hola guardianes y guardianas, yo soy Maba, bienvenidos de nuevo a Destiny 2. Hoy compartiré contigo 6 elementos básicos para ser el mejor francotirador de tu escuadra. Todos estos datos los he aprendido durante 4 años de utilizar francotiradores en Destiny. Si te es útil el video, puedes darle me gusta y si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte para ver más contenido como este. Antes de comenzar, quiero decirte que esta información te será útil si eres nuevo en Destiny 2 o si eres un veterano que estás aquí desde la beta de Destiny 1. Lo primero que vamos a ajustar es la sensibilidad. La sensibilidad básicamente es la velocidad con la que mueves tu mira de un oponente a otro. Por ejemplo aquí, vamos a donde se cambia la sensibilidad, aquí están los diferentes valores de sensibilidad. Si la damos en uno, apuntas hacia allá y te mueves hacia acá de manera un poco más lenta. Ahorita vamos a ver la comparación. Vamos a tratar de darle a este objetivo. Y ya. Entonces ahora, con una sensibilidad más alta, como 10, te puedes observar que es muchísimo más rápido el movimiento. Esta es la sensibilidad 10. Tienes que tener tu dedo un poco más entrenado para el nivel 10. Y con el nivel 1, aunque te muevas mucho hacia arriba, se mueve un poco más despacio. Entonces, la diferencia entre apuntar de aquí hasta acá, con nivel 1, por ejemplo, así, pum. Y con nivel 10, listo, tenemos así, pum. O sea, esto va a afectar muchísimo en qué tan efectivo sea tu fusil de francotirador. Bueno, en qué tan efectivo seas tú con tu fusil de francotirador. Como puedes ver, yo no estoy acostumbrado a jugar en nivel 10. Por eso, lo muevo de más. Pero, cabe mencionar que la sensibilidad es personal. Todos jugamos con diferentes valores en ella. Alguien puede hacer jugadas espectaculares con uno de sensibilidad. Como alguien más las puede hacer con 10. El secreto está en encontrar el valor con el que más cómodo te sientas. Mi consejo es que pruebes con diferentes valores hasta encontrar aquel con el que te sientas cómodo. Pero claro que no te debes casar con un solo valor de sensibilidad, porque no vas a utilizar de la misma manera una escopeta y un francotirador. Lo que yo te aconsejo es que vayas aumentando gradualmente el valor de la sensibilidad hasta que encuentres uno con el que te sientas enteramente cómodo para utilizar tu fusil de francotirador. Vamos a hablar sobre el mejor fusil de francotirador. Todos los snipers son diferentes, pero se pueden dividir en dos arquetipos. El adaptable y el agresivo. El primero hace menos daño, pero dispara más rápido. Y el segundo dispara menos veces por minuto, pero hace considerablemente más daño. Pero el arquetipo no es lo que más nos importa. Hay estadísticas ocultas que influyen mucho en la efectividad de un sniper. La puntería asistida y el zoom. La puntería asistida o aim assist es un atributo que ajusta un poco tu mira para acertar los disparos críticos. Y los disparos críticos lo son todo en un sniper. ¿Has sentido que cuando estás apuntando y un enemigo pasa frente a la mira, esta se mueve un poco? Bueno, ese es el aim assist. Puedes ver estas estadísticas en páginas de bases de datos como light.gg o ishtar collective. Que no me patrocinan, pero son excelentes. El otro atributo implícito que es muy importante es el zoom. Como sabrás, en Destiny los mapas son para enfrentamientos cercanos. No hay mapas como en cualquier otro juego que estén a distancias propias de un francotirador. Entonces, si tienes un sniper que hace mucho zoom, es probable que no te sientas muy cómodo. O tal vez sí, yo no soy nadie para decirte qué usar. Pero es más fácil de apuntar a menores distancias con menos zoom. Claro que también influye si lo utilizarás para PvP o para PvE. Otro de los atributos que debes ver son las ventajas que salen. Además de todas las características que ya mencionamos, las ventajas de cada arma van a definir la efectividad de ella. Y depende de tu estilo de juego cómo las vas a aprovechar. Pero hay ventajas que no te van a servir para nada. Por ejemplo, si te sale un fusil de francotirador con sistema de gatillo automático, bórrala, ve a órbita, cierra el juego, desinstalalo, reinicia la consola y ahora se vuelve a jugar de Destiny. Es de las peores ventajas que te pueden salir en un fusil de francotirador. También está el detector de amenazas que mejora la recarga, la estabilidad y manejo cuando los enemigos están cerca. O sea, cerca. Pero también hay ventajas que te ayudarán muchísimo, ya sea si estás en PvE o PvP. Por ejemplo, en PvE te puede servir firmemente asentado, divélula, impacto rápido, génesis, triple impacto, carga explosiva, fuera de la ley o desenfreno. Bueno, para PvP, el mejor sniper, a mi parecer, es uno con alto aim assist, zoom bajo, mira instantánea, blanco móvil y modificador de asistencia. Así tienes todo el aim assist posible y te va a ayudar a dar esos disparos críticos. Este es el sniper de snipers. Tuvimos la fortuna de que Lord Saladin lo vendiera en este estandarte de hierro que acaba de pasar, si no lo compraste entonces, lamento mucho decirte esto, pero te la acabas de pelar. No, no es cierto, puedes conseguirlo en cualquier otro sniper, de hecho, puedes conseguirlo en otros snipers y es probable que te sientas más cómodo en alguno de ellos. También, la armadura puede traerte ventajas. Por ejemplo, los cascos tienen focalización de todo tipo de armas, que te ayudan en la adquisición de blancos, o sea, aim assist. Pero la armadura de la incursión y de la ciudad ensoñada tienen una ventaja de focalización mejorada, y esta mejora la adquisición de blancos de forma drástica. Así que si te encuentras un casco con focalización para francotirador mejorada, no la dejes ir. Otra pieza de armadura especial para francotiradores es la armadura de pecho. En ella, puedes encontrar la ventaja puntería inquebrantable para cada arma. Al igual que en los cascos, las armaduras del rey y la ciudad ensoñada te pueden salir con puntería inquebrantable mejorada, y esta reduce el flinch de una manera significativa. Como parte de tu equipamiento, debes considerar tu arma acompañante. Si quieres un juego completo, te recomiendo un arma de corto alcance para que puedas hacer enfrentamientos a todas distancias, ya que si tienes un francotirador y otra arma de largo alcance como un fusil de explorador, vas a ser una víctima indefensa contra titanes con escopetas intentando hacerte cargas con los hombros. Pero, la mejor arma según fuentes expertas, es un cañón de mano. Pues si fallas un tiro con tu sniper, puedes cambiar al cañón de mano y con un disparo se puede derrotar a un guardián. Bueno, para hablar sobre el posicionamiento, tenemos que hablar sobre las líneas de vista. Una línea de vista es la parte a donde estás viendo. Por ejemplo, mi línea de vista si estoy parado aquí es esta y esta. Debes enfocarte en las zonas donde haya mucho tráfico. Por ejemplo, corredores o lugares donde se van a capturar las zonas. Por ejemplo, aquí. Siempre debes de tener en mente lo que tus oponentes pueden ver. Por ejemplo, si estoy apuntando hacia C, tengo que estar pensando que ellos están viendo hacia acá, que tienen en mente esta entrada, que tienen en mente aquella entrada y que tienen en mente acá. También que tienen de cierta manera esta línea de vista cubierta. Entonces, si vas a atacar a la gente que está en C, puedes agacharte, cambiar el nivel al que atacas y apuntarlos desde abajo. Algo que te va a funcionar mucho si quieres conocer de verdad las líneas de vista de un mapa es entrar a partidas privadas, como lo estoy haciendo ahorita. Sin presiones de que te estén atacando, sin presiones de que hay que capturar zonas o cosas así, puedes explorar el mapa completamente y de verdad encontrar líneas de vista que no habías visto antes. Con tu posicionamiento, viene otra parte muy importante para un sniper. Un head glitch consiste en solo mostrar la parte de la mira tratando de esconder tu cabeza entre la cobertura que hay en el mapa. de esta manera puedo evitar que ellos puedan ver mi cuerpo completo y me disparen en el cuerpo y solo muestro la parte que es totalmente necesario de mostrar para poder disparar, para poder acabar con el oponente y hacer un buen enfrentamiento. Parte del posicionamiento es moverte constantemente. Si ya conoces las líneas de vista de este punto pero también conoces las líneas de vista de este punto tienes la ventaja de saber que por ejemplo si van a salir por aquí pum o si van a salir por acá en el si van a salir por el mismo corredor venirte de este lado y acá porque si te quedas aquí y estás campeando toda la partida desde acá va a llegar un vato por acá atrás y te va a eliminar fácil con una escopeta. Entonces siempre te debes estar moviendo para que no sepan en dónde estás y para que puedas aprovechar más tus líneas de vista. El radar y el mapa como con todas las armas van a influir muchísimo en la efectividad de un sniper. Aquí viene un consejo de oro del mapa. El radar lo vas a leer de manera diferente cuando tienes un fusil de francotirador. Aquí es donde está el secreto de un buen francotirador. Cuando veas esta línea pequeña que se ve aquí apunta hacia dónde crees que va a salir el enemigo. Para poder utilizar esa técnica efectivamente debes conocer bien el mapa. Conocer el mapa te va a ayudar muchísimo a conocer las líneas de vista pero también si conoces el mapa vas a saber dónde están los head glitches y en dónde te puedes posicionar para sacarle provecho a tu fusil de francotirador. Ya hablamos de las líneas de vista ya hablamos de los head glitches ya hablamos de que necesitas siempre buscar el largo alcance. Ahora junta todo eso con el radar y el mapa vas a tener un mapa mental de lo que tus enemigos están viendo vas a tener un mapa mental de lo que tú puedes lograr con tu sniper en el lugar en donde estás posicionado. resumiendo conocer el mapa y utilizarlo conjuntamente con tu radar te va a hacer un depredador silencioso y letal. Como te habrás dado cuenta en los cuatro puntos anteriores vimos posicionamiento vimos el radar el mapa el equipamiento y tu sensibilidad ni siquiera vimos cómo apuntar todo eso es preparación para antes de apuntar porque como es un arma muy efectiva con un solo disparo puedes derrotar a tus guardianes en lo que te debes enfocar para hacer un enfrentamiento con francotirador es en armar la situación correcta en armar la situación correcta me refiero a encontrar la línea de vista correcta me refiero a estar moviéndote constantemente me refiero a tener todo el equipamiento correcto y ahora sí apuntar ¿hacia dónde vamos a apuntar? aquí viene otro tip de oro de mala hacia dónde debes apuntar hacia los corredores y hacia las zonas de mucho tráfico es a la altura de la cabeza de los guardianes y si está saliendo por la parte derecha apuntar un poco hacia la izquierda y si está saliendo por la parte izquierda de la entrada apuntar un poco hacia la derecha porque los guardianes tienden a pasarse un poco de la entrada y ahí puedes corregir y dar el headshot sin batallar otra cosa que debemos recalcar es que no importa que sean body shots en ocasiones un body shot te puede salvar porque puedes terminarlo muy fácilmente con tu arma acompañante o puedes dejar que un teammate lo elimine a fin de cuentas te va a contar a ti también en muchas ocasiones la jugada más inteligente es hacer un body shot y cambiar a tu arma no importa que no des headshot siempre lo que importa es que derrotes al enemigo y que sigas vivo además con los body shots estás practicando para quick scopes y también estás practicando para nose scopes el último apartado es la práctica tienes que practicar todo lo que puedas si te es muy frustrante practicar en pvp puedes practicar en pve practica con los diferentes tipos de francotirador practica con las diferentes ventajas que te pueden salir practica con tu sensibilidad aumentala gradualmente hasta que encuentres la sensibilidad con la que más cómodo te sientas y utilízalo simplemente utilízalo otra cosa que también va a influir muchísimo en tu desarrollo como francotirador es que vayas a pvp con la mejor disposición del mundo no todo el mundo va a dar headshots toda su vida todos vamos a errar en algunas veces te vas a sentir frustrado porque no das ni un tiro a la cabeza pero eso es normal y en realidad no tienes por qué sentirte mal por eso no tienes que frustrarte no tienes que enojarte porque es un proceso no te vas a ser un experto de la noche a la mañana y si practicas con la mejor disposición del mundo vas a lograr cosas más rápido y más fácil y así de fácil puedes convertirte en el mejor francotirador de tu escuadra y hasta de tu clan completo espero que te haya servido el video si tienes dudas por favor coméntalas abajo si eres nuevo en el canal procura suscribirte y espero verte muy pronto cuídate mucho bye chao chau i plauds ti ¡Gracias! ¡Gracias!